Hay corrientes cuanto anhelo, el llegar a tus liberas Ya va a terminar la zafra y volveré Cada golpe del machete, una esperanza cañera Floreciendo sangre adentro del querer Correntina te voy a buscar Voy cruzando mi río Uruguay Y deseando traerte a mi lado Para siempre a mi tierra natal Desde Ardita, en Ardita es la cumbre oriental A corrientes, a corrientes por un sucuatear Este río que me lleva hasta tus brazos Crece junto con el ansia de robar tu corazón Para siempre se unirá nuestro destino Uruguayo y argentino Seré el hijo del amor Hay corrientes que cercanas Tus riberas son mis sueños Ya me están haciendo el ansia de volver Para ver desde tus paros Las orillas de mi tierra Para estar mucho más cerca del querer Correntina te voy a buscar Voy cruzando mi río Uruguay Y deseando traerte a mi lado Para siempre a mi tierra natal Desde Ardita, en Ardita es la cumbre oriental A corrientes, a corrientes por un sucuatear Este río que me lleva hasta tus brazos Crece junto con el ansia de robar tu corazón Para siempre se unirá nuestro destino Uruguayo y argentino Seré el hijo del amor 4 5 5